¡Suscríbete al canal! La Escuela Urbana en República Dominicana. Dice aquí, Chico Sandy, en la página foquemusic.net, Marta Heredia hará películas de su vida y publicará libros. La cantante Marta Heredia, en la nueva etapa que está viviendo como estudiante universitaria, tiene muchos planes para desarrollar su futuro cercano. Entre esto, la publicación de su autobiografía y filmación de una película en la cual pretende llevar un mensaje a la sociedad. Yo lo hago bien. Estoy dando los toques a mi libro, que tendrá un contenido que le llegará a la gente y será una ayuda para evitar que le pase lo que me pasó a mí. La artista que cumple condena y que disfruta del programa Medio Libre, el cual le permite salir de la reclusión tres días para trabajar en una oficina, estudiar los sábados en la universidad, abierta para los adultos, guapa, con el sistema que tiene la academia para personas privadas de libertad. Dice sentirse muy optimista con sus estudios y que pretende convertirse en una gran profesional de la carrera que cursa. Lenguas modernas, mención turismo. ¿Qué te opinas, chicos? Yo creo que está bien. ¿Y tú, Albertico? Yo entiendo que está bien. Yo, inclusive, le comenté a ella por su cuenta de Instagram y le di mi opinión certera. O sea, yo creo que está bien. Ella cometió un error y ella tiene todo el derecho de ella a reponerse y de demostrar... Ah, pues nadie ha cometido errores aquí, que la quieren... Pero yo vi mucha gente... Es lo que te digo, porque ya se le dio una oportunidad en salir... Claro, claro. Ella debería seguir su carrera. Ella tiene todo el derecho de ella a reintegrarse a la sociedad de la mejor manera. Sí, tú me dices a mí que ella es una viciosa, que ella la encontraron una vez con 72 kilos, que una vez estaban metidas en lavado de dinero. Pero estamos hablando de una muchacha que en un momento de desesperación, hasta por querer invertir en su carrera, porque le dieron la espalda luego de que ganó en los premios. Estos premios, que yo creo que nunca se vio. Y hasta para invertir en su carrera, puede hacer... No ha sido la única, lamentablemente también. Bueno, yo como no estaba ahí en esos detalles, con ese doctor, le puedo colaborar. Perdón, perdón, perdón. Uno lo pone porque la necesidad hace que el ser humano haga cualquier disparate, señores. ¿O tú crees que el ladrón quiere robar? Ajá. Sí, sí, sí. Hay muchos que roban y roban y les gusta robar. Pero está bien, chicos, Andy, pero si tuvieran la posibilidad de ganarse el dinero cómodo en su casa sin trabajar, o hubiesen sido hijos de un rico, de un vaina, una botella, una vaina, como hay mucha gente aquí, no lo hicieran. No lo hicieran, lamentablemente. Yo difiero de ti. La necesidad, perdón, Albertico, la necesidad hace que mucha gente cometa mucho disparate. Sí, pero yo entiendo que es por ahí donde voy. Es porque no le gusta trabajar. Es por donde voy, exacto. No por la necesidad. Pero el que tiene botella también es porque no le gusta trabajar, Albertico. No, el que tiene botella, es porque se la pusieron. Ah, porque no le gusta trabajar. ¿Hizo trabajo la campaña? ¿Trabajo la campaña? Ojalá y me pongan una. Chicos, yo he visto gente pensionada buscando trabajo. El mayor le da con 60 años buscando trabajo porque le gusta trabajar, pero no tiene la necesidad porque tiene su pensión ya y tiene su comida, pero le gusta trabajar. Pero su pensión a veces no le resuelve su problema del día a día, hermano. Sí, pero pasa algo, chicos, Andy. Una gente pensionada no puede pretender que le vayan a dar 250 mil pesos. Usted lo que necesita es patillas y comida. Y no mucha azúcar porque usted... La intención de Martínez ya está buena. Yo lo veo bien. Está bien. Y es positivo. Cualquiera, ¿cómo está un error, señores? No, no hay ningún positivo. Jimmy Bauer también tuvo un lío. Y también explicó que fue lo mismo, que era que quería, de alguna manera u otra, sustentar su carrera porque se le estaba cayendo. ¿Quién está Jimmy Bauer? ¿Dónde está? No, esa gente, la depresión y la vergüenza, lo desconectan con padres, eso no es fácil. Esa presión del pueblo. Bueno, en el caso de Martínez, señor, yo creo que sí, que ella amerita y tiene todo el derecho. Tiene mi apoyo. Tiene mi apoyo de corazón. Yo voy ahí a ver su película. Ojalá y que... Eso 200 lo voy a invertir. Ojalá y que en una... Cuatro 100 lo voy a ir con la señora. Yo creo que tenga 100 aquí. Chico Sandy, tú no quieres apoyarse. Ahorita José a la taquilla. Chico Sandy, en serio, no es para 100. Martí Jueves, Martí Jueves 2% en el malecón. No, pero de verdad, yo me alegro inmensamente por esta muchacha que cabe destacar que en lo que estuve leyendo sobre ella, le preguntaron que si ella se había operado. Sí, pero tú sabes algo, doctor. Que está linda, chico Sandy, está preciosa. Ahora pensando. El actor principal de esa película. No, no. No. Porque ¿quién va a ser? No, 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 no. ¿Quién va a ser? No, 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 no. Sí, espérate, hermano. No. El actor principal de la película. No, 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 no. Hay muchos actores. A que la gente determine quién podría ser el actor principal de esa película. Es que eso está obvio. Está bien. No, 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 no. Es más, sacándolo a él de ahí. Sacándolo a él de ahí. ¿A qué en japonés? La gente puede llamar y decir. Mira, yo creo que podría, cabería ahí para. Es que si es de la vida de ella, ese señor tiene que estar ahí. No, pero tú sabes que hay otro que estuvo ahí antes de él. Yo no sé. Yo no sé. Claro, fue su novio legal de familia y de todo. Sí, Gua Farmera. Sí. Te digo ni está fuera del aire. Espérate que me estoy acordando. Vámonos, chicos, a ti, pa' yo decirle a él. A lo Focke Radio Show. A lo Focke Radio Show. La escuela.